El único que vivirá en la vida Por lo que me ha causado demencia El único que vivirá en la vida Por lo que me ha causado demencia Por eso es que el corazón me tindila Por lo que es la criminal es la ausencia Por eso es que el corazón me tindila Por lo que es la criminal es la ausencia Por lo que es la criminal es la invención El único que vivirá en la vida Por lo que me ha causado El único que vivirá en la vida Por lo que me ha causado El único que vivirá en la vida La violencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!